Sin explicaciones Me abandonaste a mi suerte Condenándome a no verte Solo Dios sabe por qué Sin explicaciones Sin conocer mi delito Hoy me he quedado solito Es lo único que sé Pero ni por un momento Pienses que voy a buscarte Pidiendo un beso a tus labios Como limosna de amor Sin explicaciones Así quisiste que fuera Que así quedé aunque yo muera De ansias por verte otra vez Pero ni por un momento Pienses que voy a buscarte Pidiendo un beso a tus labios Como limosna de amor Sin explicaciones Así quisiste que fuera Que así quedé aunque yo muera Ni ansias por verte otra vez Sin explicaciones Sin explicaciones Que así quedé aunque yo muera Un beso a tus labios Sin explicaciones